Te patean como vagos Oh, oh, quítate, quítate, quítate Fuera, fuera, fuera Mira, uno me jala y el otro me empuja Por fin, ¿quién los entiende? ¿Me van a jalar o me van a empujar, carajo? Hey, habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran? El día de hoy, sean bienvenidos A un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y el día de hoy hace un día muy soleado Así que es perfecto Para comenzar la expedición al cielo Que ya tengo, uy Bueno, esto me sirvió de práctica, ¿eh? Me sirvió de práctica por si me llegan a tumbar del cielo Sé cómo recuperarme Hice el cambio rápido, todo perfecto Yo creo que sí sobrevivo Arcanthos se tiene que ir preparando Porque se va a ir conmigo a la expedición Arcanthos, no te me vayas a morir, por favor Nada más ese favor Es lo único que te pido Yo creo que Arcanthos no voy a pelear Subido en Arcanthos, simplemente lo voy a utilizar Para desplazarme Por el cielo Pero la mayor parte del tiempo Él se la va a pasar guardado, ¿en dónde? En su Pokebola, no Porque Arcanthos Bueno, a este Arcanthos Resulta que no lo puedo meter en una Pokebola Si recuerdan Cuando los meto en una Pokebola Se quedan bugueados Y se empiezan a duplicar Y no quiero eso Pero hay otra Hay una Pokebola Podríamos decir Una Pokebola especial Para caballos Como Arcanthos Para la que necesito Pepitas de oro Necesito diamante Y necesito fuego ¿Fuego para Kipsilun? ¿Qué vas a decir? ¿Vas a quemar Arcanthos? No, 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 no Espérense Espérense Que ahorita Mismo Les voy a mostrar Que es lo que vamos a craftear Ponemos cuatro de fuego por aquí Ponemos cuatro pepitas de oro por aquí Un diamante en medio Y formamos esto Que es El amuleto del cielo El amuleto del cielo Y si recuerdan Pues Arcanthos Es un caballo celestial Así que Necesita este amuleto Para poder ser guardado Vamos a ver Es la primera vez que lo pruebo, ¿eh? Es la primera vez que lo pruebo Vamos a ver si funciona Por favor dime que si entra Arcanthos Ve nada más Qué bonito Y guardado Uy guardado Arcanthos Y lo puedo volver a sacar donde yo quiera Sí, perfecto Oye Lo vuelvo a guardar Mira, como que engorda No sé si se dan cuenta ustedes Pero como que engorda Cada vez que lo guardo en la pokebola Muy bien Le hace Le hace mucho bien Arcanthos Está sanito Eso significa que está Muy sanito el Arcanthos Vamos a poner Arcanthos Bueno, aquí lo voy a dejar Y ya con todo y esto Tengo mi mochila casi vacía Lo suficiente Déjenme quitar Esto Listo Ahora sí Es que allí estaba viendo el crafteo de Allí es donde estaba viendo el crafteo Ah no, no, esperen Primero hay que despedirnos De la familia No me puedo ir sin despedirme De la familia ¿Qué tal si ya no regreso? ¿Qué tal si ya no regreso? Esposa mía Esposa Allison Lo siento mucho Perdóname En verdad Lo siento Pero me tengo que ir ¿Por cuánto tiempo? No lo sé No sé por cuánto tiempo Pero tengo que hacer esto Soy un hombre Lleno de valor Y tengo que ir a una expedición Al cielo ¿Para qué? No sé que me voy a encontrar allí Pero espero que cosas muy buenas Y si encuentro un regalito Pues te lo traigo Así que no te quejes ¿Tú quién eres? Bueno, no sé Hijo Me voy Hija Me voy Hijo Creo que este es Epsilon Junior Porque definitivamente no se parece a mí Epsilon Junior Me voy Y Bart Bartolomeo Me largo ¡Ve! En su playerita tiene un bloque de tierra ¡Qué chido! No me había dado cuenta de eso Muy bien hijos Espero que se diviertan en mi ausencia Y espero que si muero Me sigan recordando como su padre No como la última vez Ahora sí Ya estoy listo Para alargarme al cielo ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué dolor siento! Tener que despedirme Tener que despedirme De mi familia Así ¿Pero qué más se puede hacer? La parte más baja Fortaleza del Nether Dimensión de los Teletubbies Heaven Portal al cielo No, es aquí En el Heaven Heaven, Heaven ¡Uy! ¡Uy! Ve nada más Aquí es donde empieza El asunto Aquí es donde empieza todo ¡Quítese! 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 Es que ve No se mueren tan fácil ¿Eh? Permítanme decirles Que estos tipos No se mueren tan... Yo había visto algo allá arriba Ve Vean los corazones Se me quita Se recupera Se me quita Se recupera Se me quita Se recupera Y mientras siga haciendo eso Yo soy feliz ¡Ey! ¿Tú qué quieres hacer? ¿Quieres matarme? Pues no puedes Fíjate No puedes No puedes ¿Qué es eso? Creo que era una vaca Una vaca del cielo Sí, son vacas del cielo Oye No sé qué comida me darán Las vacas del cielo Pero bueno Supongo que no interesa Ahorita por lo pronto Este bloque Este bloquecito Es el que me interesa Lo vi Desde que estaba allá Y desde ese momento No sé qué carajo sea Pero voy a quitarlo A ver ¿Qué es esto? Guardián altar ¿Y qué hace? No, pues no hace nada No hace nada No me sirve para craftear Absolutamente nada Pero bueno Es mío Es mío Y nadie me lo va a quitar Me pertenece ahora Ahora me voy a aventar de aquí Y voy a buscar Donde haya piedra Hay una piedra especial Un mineral Por alguno de estos sitios Oye Ya se hizo de noche Yo pensé que no se hacía de noche Aquí en el cielo Pero al parecer Sí se hace De noche ¿Quién es este? ¿Quién es ese? Que me está Pegando ¡Eh! No pueden, ¿eh? No pueden contra mí Ya nadie me tira ¡Eh! Me está jalando ¿Qué te pasa? No sé quién seas Pero me estás jalando Y es de mala educación Bueno, vamos De aquel lado ¡Oye! Ya Me siento confiadísimo Aquí en el cielo, ¿eh? No había venido por eso Porque corría el riesgo De caer y morir Pero ahora ya no tengo miedo No tengo miedo para nada Es más Hasta si yo quisiera Podría aventarme Un unicornio Mira nada más Un unicornio ¿Eso se pueden domesticar? No lo creo No creo que se puedan domesticar A ver, vaca ¿Tú qué me das? Las vacas del cielo No dan absolutamente nada Absolutamente nada Ah, no, sí Tiran De esta cosa Que me dijeron Que era como dinero De aquí del cielo Pero para ello Necesitaría conseguir Una aldea Del cielo ¿Saben? Ya no me siento tan confiado De sacar De sacar aracantos Aquí en el cielo, ¿eh? Sé que lo traigo Sé que había dicho Que lo iba a utilizar En el cielo Pero ya no me siento Tan confiado Con eso de que hay gente Voladora aquí En estos sitios No me siento tan confiado Como para sacar aracantos Supongo que ahorita Por lo pronto Lo mantendré guardado En su Pokebola O lo que sea Bueno, en su amuleto Allí lo mantengo guardado Y ahí está Bastante bien Ahorita por lo pronto No quiero que se me vaya a morir Batallé demasiado En conseguirlo Como para que se vaya a morir En un rato Ya para cuando vaya a buscar Al dragón del El portal al ender Entonces Lo sacaré A ver, ¿tú qué haces allá, eh? Toma Andele flechazo ¿Qué, qué, qué, qué quieres? Toma, muérete Y viene otro más Ve, es que ve cómo me empujan, eh Bola de abusivos Se fijaron cómo me sacó volando Eso es lo peligroso Eso Damas y caballeros Es a lo que le tenía miedo Vean Pégame Y enséñales cómo sal Cómo salgo volando Y creo que el azul Es el que más empuja, eh Ve Ve nada más Ve nada más Bueno, vámonos de aquí Otra zona no explorada No, creo que este sitio Es el mismo Es a donde ya había venido A ver, necesito encontrar Algún mineral extraño Así que iré a explorar Alguna zona O algún territorio Al que no haya ido antes Como por ejemplo No, de hecho Aquí no he venido, eh No, no, no Me estoy equivocando Estoy confundiendo Esta torre Esta torre de aquí Con aquella torre de allá Y no A este sitio No había llegado A ver, con permiso Necesito minerales extraños Míralos Míralos allí de valientes, eh Que buscan Que vienen a buscar Uy, uy, uy Ven Por eso Es que Definitivamente Si me hubiera atrevido A venir Antes de tener el El sigilo del aire Ya me hubiera muerto Con esos empujones Que me dan Ya me hubiese muerto Ya me hubiese Si tuviera granadas O algo Los reventaba a todos En este preciso instante En este preciso instante Pero no granadas De las chiquitas Esas que creas De una vez No, granadas de adeveras Unas granadas Que los Que hicieran Un agujero en el piso Y que los mandaran Mucho A la Fregada A ver Hay que subir ya Basta De batallar Con esos tipos Que no valen nada Oh, mira Que es eso Con permiso Lástima Que no puedo pelear así Ve También me empuja Que le pasa A ver Vamos a subir hasta allá Con permiso Hola Hola señor Usted es el que protege aquí Pues me vale Quítese 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 A ver No se si se están dando cuenta Pero arriba de las torres Siempre hay uno de estos Y no se que significa eso No se que significa Que arriba de cada torre de piedra Hay uno de esos altares Igual si los quito todos Dejan de spawnear estas cosas Eh O en esos En estos cuadros Es en donde spawnean los Los guardianes Los golems esos No se Estoy a punto de descifrar algo Importante Sospecho Vamos a ver si le atino a ese Le atino No le estoy dando demasiado Ahí esta Creo que si le di Creo que si le doy Creo que si le doy No ya basta A ver aquí no hay minerales De los que quiero Aquí debe haber No vengan No vengan Que estoy Voy a minar Voy a minar Y mientras vino No me gusta que me molesten Porque se mueren Hace ruidos extraños Esto para hacer el cielo Para hacer el cielo Esta bastante feo Yo pensé que sería Un cielo mas bonito Pero no Es un cielo demasiado feo No veo ángeles Por ningún sitio Ni nada de eso Ey Alguien me jala Alguien me esta jalando Y saben que es lo mas triste Que si se hace de noche Yo pensé que no Yo pensé que no se hacía de noche En el cielo Pero al parecer Si Si se hace de noche Sigamos avanzando Sigamos avanzando Saben que es lo unico malo Que ahora como carajos Le voy a hacer para encontrar Mi portal de regreso a casa Ya no se Estoy perdido En este punto Ya estoy Mas que perdido A ver señor unicornio Muérase Y no dropea nada Ese unicornio Debería dropear Algo interesante Pero no No da nada A ver Vamos por acá Mas Cosas de esas Aquí creo que vi algo Algo nuevo Algo nuevo E interesante No Olvídenlo No es nada No es nada A ver Aquí hay como una cueva Igual aquí hay mineral Si mira Aquí hay un mineral de esos Uy vaya Por fin encuentro algo Diferente A ver Aquí vienen ustedes Me pregunto si me pico Con fortuna Fortuna Si es fortuna Si con fortuna Me pregunto si Funcionara con Con esto Y me dará mas de un diamantito No Solo me da uno Cristalite Cristalite stone Así se llama Quítate Que estoy quitando el cristalite El cristalite Te 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 Cristalite Te 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 Ve aquí hay mucho eh Aquí si hay mucho Me encontré Una mena Y no se si A ver ahorita checo Que es lo que Lo que se puede craftear Con esta cosa Ahorita por lo pronto Vamos a deshacernos De estas cochinadas Ya tengo mas Y ve Hay un montón eh Aquí me acabo de encontrar Una mena bastante grande No se que se pueda craftear Con ello pero Si se puede hacer Una armadura mas fuerte Que la que ya tengo Que lo dudo Porque empiezo a sospechar Que no voy a encontrar Una armadura mas fuerte Hasta que encuentre Las Las Como se llama esto Las gemas de oscuridad Para mi La unica armadura Que seria mas poderosa Que esta que traigo ahorita Seria la de gemas de oscuridad Y despues de esa Seria la de La del jefe La del ultimo jefe Creo que tiene una armadura No recuerdo bien Pero si consiguiera eso Para mi Eso ya seria Lo mas poderoso Del juego Ahorita Ni siquiera la armadura Que me da El altar de sangre Seria tan poderosa Como esta eh Eso Casi estoy Completamente seguro Vean Con esta soy invencible Que mas Que mas poder quieres Que esta Que ningun jefe Ni siquiera el Wither Que es el Poderoso Me pudo bajar nada Lo mate Y el no me pudo hacer Ni cosquillas No creo encontrar Algo mas poderoso Definitivamente Pero bueno Lo unico que me queda Es ver Para que es el cristalite Puedo hacer esta arma Que me da 18 de daño No me sirve demasiado Esta armadura Se ve interesante Incrementa Creo que la agilidad En el agua Creo que es lo que dice No se A ver esto Creo que esto me da salto Creo que si Puedo saltar mas alto Con esta armadura Lampara de cristalite Cristalanium Orale Que es el cristalanium Te da Si pones todos estos Te da 4 bloques De cristalanium Que hacen Quien sabe Pero se escucha chido Eso de tener cristalanium En tu casa Se escucha Bastante Interesante Bueno Vamos A ver si encontramos Algo diferente Al cristalite Aquí con estas No me caigo No cual Mangos Mangos que me ando cayendo Mangos que me ando cayendo Quítense Quítense Allá veo otra torre No se si sea la misma Creo que no Creo que es diferente Vieron ese tipo Se murió por pegarme Me pegó Y se murió ¿Por qué? Porque tengo espinas En mi armadura Y no A esta ya había venido Tengo que estar chequeando Todas esas torres A ver si encuentro Algo bueno Bueno por lo menos Esas torres Me sirven como referencia Para saber si ya he ido A esos sitios Vean Esta torre no la había subido ¿Por qué? Porque todavía está este altar Y eso significa Que no había venido aquí Ahora ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a seguir por este lado Creo que ya no voy a encontrar nada Estoy buscando ahorita Yo sé que Otro mineral Supongo que ya no voy a encontrar El cristalite Es lo mejor que podía encontrar aquí Pero la aldea Que me dijeron En la que puedo comprar Cosas Es lo que Me interesaría Ahorita mismo Encontrar ¿Saben? Con permiso Con permiso ¿Puedo volar? Yo todavía Yo sé que parece normal Pero créanme Que todavía no me la creo Que puedo volar ¡Uy! Por poquito y me caigo Pensé que le iba a tirar A esa barrita Pero no Y por poquito Y me ando cayendo A ver Por allá veo algo Nada 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 Aquí hay una isla Pero que carajos A ver Me dijeron que había aldeas Pero yo no veo absolutamente Nada de aldeas Ni Ni nada por el estilo A ver Por acá Vamos a este sitio ¡Mueres! ¡Adiós! Aquí hay golems ¿Cómo se llaman estos? Automatón Ah es un automatón Se llama automatón Y todos Son igual de poderosos Yo Tengo el presentimiento De que unos son más fuertes Que otros ¿Saben? Dependiendo de su color Creo que el azul Es el más fuerte de todos Porque Según he notado El azul me manda a volar Más lejos Que Que los otros A ver Este lugar Creo que es nuevo Habrá más cristalite Por aquí ¿Cristalite? No Nada de eso Nada De eso Sigamos explorando A ver ¡Quítate angelito! Esquelético Angelito esquelético Supongo que estos son los ángeles Se llaman así ¿Qué explotó? Alguien anda explotando cosas aquí ¡Ah! Eres tú Tú eres el que anda explotando cosas Y te mueres ¡Y te mueres! ¡Te mueres! ¿Por qué te mueres? ¿Me oyes? Ah se murió Ah sí se murió Ni siquiera le pegué Pero Se murió ¡Eh! Déjenme ver que me dropeó Déjenme ver ¿Qué es lo que me está dropeando? Esa cosa A ver Creo que no dropeó nada ¿Eh? No Por ser algo difícil de alcanzar Yo Cualquiera diría que dropeaba algo interesante Como los Ghast Algo parecido ¿no? Pero no Este no dropeó nada ¿Dónde está? Yo vi que esa bala vino como por este rumbo No Aquí no hay nadie Interesante Vamos a ¡Oh! Mira esos árboles No Tampoco A ver Vamos a examinar el terreno Desde aquí ¿Ese unicornio O está volando? ¿Qué está haciendo? ¿Quién sabe qué hace? A ver por acá Aquí no hay nada Aquí hay más columnas como de unicornio Sí Son como columnas de unicornio Y esta torre Creo que no la he subido Y no se ve que tenga cristalita en los alrededores Pero vamos a subir Para quitar el altar que está en la cima ¿De qué te sirve eso Epsilon? No sé Nada más Para saber cuáles torres ya visité Y cuáles No he visitado Todavía Aquí hay otro Oye este tiene más Este tiene más de uno Eso es nuevo Eso es nuevo Estamos buscando cosas nuevas en el cielo Y creo que ya encontramos algo nuevo A ver ¿Por dónde seguir? Ni siquiera estoy viendo el radar Debería estar viendo el mapa Para saber A dónde A qué sitio ir Bueno vamos a seguir por acá Por el suroeste No Por el noroeste Sí Vamos a seguir por el noroeste A ver qué encontramos Ve Es que Hay demasiadas islas flotantes Y de lo que se trata esto Es de estar caminando Y volando Y aventándote saltos supremos Hasta que logra encontrar No sé Una aldea O O algo por el estilo Me dijeron que había aldeas Yo confío en ustedes Es que sí Porque si tengo estas cosas Que se supone que son gemas del cielo Y se Y me dijeron que es como dinero Para comerciar Con los nativos de aquí Pues debe haber una aldea En algún lugar Vamos Vamos Uy Se me laguea Se me laguea Nada Nada Tengo suficiente vida Como para llegar Hasta aquí Y estas hojas Rojas Es la primera vez que las veo Y se quitan Oye Me las voy a llevar Para decoración Me las podría llevar Para decoración Y se verían muy bonitas En mi casa Esa madera Supongo que será Madera normal No creo que sea Una madera Distinta Pero bueno Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Yo creo que con estas Podría ser un adorno En mi casa Ya Vámonos A la siguiente isla Noroeste Vamos Hola Aldea Oiga señora ¿Ha visto un nativo Por aquí? No No Gracias Gracias por ser tan abusivos Ve nada más llegan Y te patean Te patean como vagos Quítate 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 Fuera 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 No No lo vieron Bueno Ahorita se los enseño Si se lo perdieron Ahorita Se los muestro Ahorita se los muestro Déjenme matar a estos tipos A ver si me dan otra De casualidad Ey Por más que me avienten Yo regreso No importa cuántas veces me avienten Yo seguiré regresando A este lugar Seguiré regresando Seguiré regresando Dije A ver Fuera Fuera de aquí No me da nada nuevo Aquí no me puedes empujar Porque tengo tierra Detrás de mi Listo Oye estas hojitas rosas También se ven interesantes Déjame las quito Voy a quitar unas cuantas También para hacer un arbolito De este color Las moradas También Vamos a llevarnos Una de cada color ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Todo con fines decorativos ¿Eh? Todo esto con fines Decorativos Con permiso Aquí Oh que la chistosa A ver No me están dejando tranquilo ¿Y saben lo que les pasa Cuando no me dejan tranquilo? Se mueren Se mueren señores Así 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 ¿Qué les pasa? A ver Ya dejen de pegarme Yo nada más quiero agarrar Unas cuantas flores Y ustedes no dejan de golpear Gente molesta En serio Gente molesta Me están Haciendo que me enoje Y no les gustará Verme enojado Yo sé lo que les digo No les gustará Verme enojado No soy Hulk Ni nada Pero Se los advierto Quitamos estas Que también me gustan Y Supongo Que aquí No se me ha pasado Nada Interesante Sigamos Al noroeste Y más allá Hay que comer Hay que aventarnos La botana del día Y listo Al infinito Y más allá Al infinito Y más allá Y más allá Bueno Seguimos avanzando Para acá Nada 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 Se laggea De que está cargando El mapa Esos lagazos Que ven Es porque está cargando El mapa Por eso Ven esos lags Pero por más que cargue No aparece Ninguna de las aldeas Que me han dicho Si no hubiese aldeas Por lo menos Debería haber nativos Gente diferente Pero no salen más Que los mismos mobs Una Y otra vez Yo pienso que eso Les hizo falta Al que creo este mod Le hizo falta Ponerle un poquito Más de variedad Aquí en el cielo Tal vez Más mobs Diferentes Porque solamente Aparecen los mismos Una y otra Y otra vez Y De pronto Se torna monótono El juego Demasiado Monótono Sigamos avanzando Al noroeste Noroeste Por aquí Por acá Subamos A ese Arbolito Claro Si me dejan Estas cochinadas ¿Se quitan o qué? ¿Se quitan o qué? ¿Tú qué? ¿Qué me estás viendo? ¿Tú qué me estás viendo? Carajo A ver Tengo que estar haciendo Cambio de dedos rápido Rapidísimo Cada vez que voy a volar Nada Nada por aquí Nada por acá Sigamos con la expedición Sigamos Sigamos Con la expedición Aparte ¿Saben por qué no saco Arcantos? Porque se mueve muy despacito ¿Saben? Si estuviera volando En Arcantos Igual podría irme volando Con Arcantos Hacia el noroeste Y más allá Pero es demasiado lento Es mío Es mío Tú también lo quieres Quítate Es mío Yo lo encontré primero Yo lo encontré primero ¿Qué es? Eh Rock Rider No sé qué Oye Son diferentes No me había dado cuenta De eso Pero te puedes encontrar Encontrar bloques De estos Diferentes Según el lugar Y no estoy entendiendo Para qué serán No sirven para craftear nada No sirven para craftear nada Creo que tampoco hacen Que spawneen mobs Entonces para qué Me voy a poner aquí En este rincón Y desde aquí Los voy a matar a todos Vean Sí llegan Lleguen Más Más Y más Y más Y más A ver si me dropean Otra pistola Ah eso es lo que quería hacer Lo acabo de recordar Es que estos tipos me distraen Y se me olvida Que tengo aquí un arma Que acabo de obtener A ver Saquémosla Y No dispara Ni más No dispara Igual necesita munición Daño Uno Tiene 18 De daño Ah caray Por fin Tiene Ahí dice que tiene 18 de daño Ranked ¿Qué es rangeded? Medium speed Supongo que esta es de las que necesitan munición Puedo craftear balas Y yo creo que esta Necesita Que Que le craftee balas Para poder hacer Algo de daño A ver Quítese Quítese de aquí Fuera Fuera Largo de mi territorio Largo de mi territorio Este es mi territorio Lo voy a marcar Voy a hacer pipí aquí en esta esquina Listo Mi territorio Nadie se acerca Ven Ya no se acercan Ahí se quedan Ah Un valiente Tenemos un valiente aquí señores Acércate todo lo que quieras Uy A ver ¿Quién más? Vengan 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 más Yo quiero que vengan a dropearme Cosas Bonitas A ver Regreso a mi territorio Porque nadie me puede sacar de ahí Ah que la chistosa A ver Otra vez Otra vez ¿Dónde estás? ¿Era amarillo el otro que me dropeó estas cosas? No sé Creo que no alcancé a ver bien Pero creo que sí Creo que era amarillo A ver Vamos A seguirlos golpeando O sea A seguirlos golpeando Hasta que dropeen Otras armas más Oye Me están dropeando un montón de armas Que podrían ser bastante útiles Ve Esta Fronticator Se llama Fronticator ¿Y esta qué hace? No hace nada ¡Gracias! Y esta ¿Dónde está la otra? Aquí está Electinator ¿Esta qué hace? Tampoco hace nada ¿Qué carajos? ¿Por qué no hace nada? Oye Llegó un punto en el que las armas ya no hacen nada ¿Eh? Todas las armas que tengo guardadas en mi cofre Tampoco hacen nada Y no entiendo por qué Pero acabo de encontrar más de esto Solo cuatro Solo cuatro Por favor Por favor Yo necesito más ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ok Hay un chistocito por aquí Así que Tendré que subir A la cima de esta roca Alguien me jala Alguien me jala Alguien me está Jalando Ya vi quién fue Ya vi quién es el que me está jalando ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Subamos hasta acá Y aquí creo que no hay nadie Que me moleste Vamos a cambiar el arco otra vez Porque esas armas definitivamente No hacen nada No sé para qué estoy consiguiendo armas Si a fin de cuentas No hacen nada Vamos a seguir nuestro rumbo Hacia el noroeste Por aquí Todavía tengo esa leve esperanza De poder encontrar Una aldea de gente del cielo Pero La gente del cielo No aparece por aquí Un montón de mobs Pero gente del cielo amable No hay Hasta ahorita Todos me han querido matar Hasta el unicornio Que pudiera parecer muy amable Ha intentado matarme Pero no No han podido No pueden contra mí Ahora que vuelo Soy completamente indestructible Ey, ey, ey No te caigas No te caigas Epsilon Me estoy cayendo Es que no aparece nada A ver Noroeste Vamos a seguir Ese rumbo Ese rumbo Vean Allá hay algo Nada Nada Y nada Nada de valor Absolutamente Nada De valor De veras Así me van a dejar Así me van a dejar Vine a una expedición Al cielo Y todo para que Comenzaran a golpearme Sin sentido Y que a la mera hora No encontraran Más que unos bloques Que no sirven para nada Y unas ¿Cómo se llaman? Cristalite Y 14 Diamantitos de cristalite Eso fue Todo Lo que conseguí Aquí en este sitio Uff Uff Que triste Uff Que triste A ver A ver Mmm Aquí están apareciendo Aquí hay una zona grande Igual Estoy cerca De lo que pudiera ser La gente del cielo Porque encontré Una zona Grande De tierra De tierra Y más bloques Que no sirven para nada Y más gente agresiva Que trata de matarme Despiadadamente El arco Eje A ver que hace el unicornio Tengo curiosidad Pégame No pues Ni hace nada Ni siquiera hace nada Ni siquiera hace nada El señor unicornio Nada más Nada más es demasiado valiente Es lo único que tiene Ahora Ah No Absolutamente nada ¿Saben qué? Ya llegué a este punto Y aquí voy a dejar Un portal Y cuando no esté grabando Tal vez venga al cielo otra vez Y trate de encontrar Alguna aldea Y si la encuentro Bueno grabaremos Para ver qué es lo que conseguimos En ese sitio De lo contrario Jamás en la vida Volveré al cielo Necesito hacerme un refugio Para poder poner el portal Necesito hacerme un refugio Para poner el portal Y yo creo que arriba De este árbol Sería No No, no, no Vamos a A ponerlo en una mina Tengo la idea Uy 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 Casi me caigo Casi me caigo Aquí está Aquí podría ser el lugar indicado Ahí veo Cristalite Aquí veo Cristalite También veo un tipo Que me está molestando Pero El tipo que me molesta No es gran problema Aquí voy a poner el portal ¿Dónde tienes el portal? En la mochila Claramente Claramente Mi portal Está en la mochila Lo ponemos aquí ¿Qué? No lo puedo poner aquí En el heaven Heaven 2 Este se va a llamar Heaven 2 Así Alguien está reventando cosas Y eso es peligroso Hay que Ponerle Una muralla Porque vean Vean Bien pudo haberme destruido Uy Casi me caigo Casi me caigo Necesito deshacerme de esa cosa No, ya se fue Ya se fue Así que Ahorita Vamos a quitar este cristalite de aquí ¿Por qué se está lagueando? ¿Qué está cargando? ¿Qué se está lagueando? ¿Quién sabe? Pero se está lagueando muy feo Vean Vean Un lag tras otro Es hora de regresar a casa Ya Esa es señal De que es hora de regresar a casa Y despedirnos Por el día de hoy ¿Me vas a regresar? ¿Me vas a dejar Recalear a mi casa o qué? ¿Dónde está? Ni siquiera lo veo Nada más anda molestando Por molestar Vamos Teletransportame Teletransportame a casa Portal ¿Qué haces? Bien Creo que ya está haciendo su trabajo Por fin Teletransportame En 3, 2, 1 Vamos a casa Descargando el terreno Ya dejé ese portal allí Supongo que si en algún momento Regreso al cielo Estaría más cerca de encontrar Alguna aldea De Gente del cielo Espero Espero tener esa oportunidad Tendré Voy a checar en mis minerales A ver si tengo De este jade Creo que no tengo Tengo zafiro Tengo de todo Menos jade ¿Por qué no he conseguido jade? Según yo si tenía jade Pero Igual estará en los Hornos ¿Qué le hice al jade que tenía? ¿Lo convertí en espada? Creo que tengo una espada de jade Sí Al poco jade que conseguí Lo convertí en una espada Que igual no es demasiado poderosa Esa espada Pero Supongo que Podría Deshacerla Descraftearla Y craftear la otra Que es la espada del cielo Y ya que después que consiga más jade Craftearé la espada verde Para Para seguir con mi colección de espadas Y estas armas Que no sé para qué carajos sirvan Pero no hacen nada Vean Le aprieto click derecho Y no dispara Click izquierdo Y no dispara Y Nada Y Nada Absolutamente nada Tal vez si les creo munición No sé de cuál munición usan Pero Pero tengo aquí bastante limonite Y con el limonite Se craftea La munición Si pongo uno Se hace esto Que es un Metal pellet A ver Si con esto Disparas ¡Oh! ¡Sí! Necesitan munición A ver Vamos a ver qué tan poderosa es Vamos a ver qué tan poderosa es Hola 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 Ahí viene uno Mira Un valiente ¡Oh! Si hace bastante daño ¿Eh? Yo pensé que no Pero sí 22 de daño Esta hace 22 Esta hace 22 Y esta hace 18 Oye Oye Esta arma Me podría servir bastante ¿Eh? Señor creeper Adiós Señor zombie Adiós Y así es como minecraft Se acaba de convertir En un shooter Hecho y derecho En un shooter Hecho y derecho ¡Pum! 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 Nadie se mete Nadie se mete conmigo Adiós Adiós Y creo que ya se me acabó la munición Me quedan cuatro Nada más Nada más Si le pongo infinidad Se le podrá poner infinidad Para que no gaste tanta munición Igual No me cuesta nada Checarle A ver Vamos a la casa Vamos a ver si se pudiesen encantar las armas Creo que no Sospecho que no Pero Bueno El intento se puede hacer Vamos para acá Ponemos esta arma aquí No No se le puede poner Absolutamente ningún encantamiento Tú también disparas De esos Sí También dispara de esos Y La roja También disparará ¡Oh! Esta tiene muchísima cadencia ¿Eh? Esta arma Tiene muchísima cadencia Vamos a craftear Unos más Ya me emocioné Ya me emocioné Vamos a craftear Unos más de estos Unos 32 Un stack Vamos a quedarnos con un stack Al cabo El limonite Abunda Abunda en Epsilon Soy rico en limonite No encuentro oro No encuentro cosas Que valen más la pena Pero Oye Esta tiene muchísima cadencia A ver Vamos a probarla Con alguien Que sea Poderoso Salimos de aquí Y Hola Mobs Aquí hay alguien Pues no tiene mucha cadencia Yo pensé que por el sonido que hacía Tendría mucha Pero no tiene gran cosa Saquemos esta Adiós Adiós Soy poderoso En minecraft Bueno Como sea Hasta aquí Voy a No Aquí hay muy poca luz Vámonos a casa ¿Qué hice? Tiré el arma De veras Bueno Vamos así En primera persona Cámara En primera Persona Ya arreglé las escaleras ¿Ya vieron? Ya se dieron cuenta Que arreglé las escaleras Es que Soy trabajador Que pistolón Ve nada más Que pistolón Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Tengo mi arma de oro Como la del Chapo Mira Mi arma es de oro Como la del Chapo Guzmán Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Pum! ¡Pum!